¿Qué pasa, colegas? Bienvenidos. Cuando hice la separación del injerto de la segunda rama de este arce, un suscriptor, un seguidor, me dijo ¿No está a la misma altura esa rama que acabas de injertar y la rama trasera? El bonsai tiene directrices y tú lo estás mancillando. No prosigas o sentirás mi espada. Bueno, antes de continuar con este asunto voy a responder a una cuestión más. Esta es del último vídeo. Dice Juan Manuel y la armónica. Pues en este vídeo tampoco habrá intro de armónica, pero bueno, te he puesto un doblaje de tu personaje favorito, así que no te quejarás, ¿no? Bueno, confío en que me hubiese dado cuenta yo solo. Pero bueno, igual no. Vamos a ver. Idealmente las ramas traseras han de estar, han de posicionarse entre las ramas principales. No han de salir directamente hacia atrás, sino ligeramente hacia los lados. Y eso, en el espacio que hay entre ramas principales ha de salir la rama trasera. O sea, entre la primera y la tercera una rama trasera. Entre la segunda y la cuarta, pues otra rama trasera. No ha de llegar hasta el fin de la triangularidad de la copa. Es decir, que si va por ahí, la rama trasera ha de verse desde el frente, pero no llegar hasta el fin. Así se vea un poco de hueco entre las ramas, pero no ha de verse un espacio vacío entre las ramas, un espacio completamente vacío. La posición de las ramas traseras es un poco más libre que las ramas principales. Entonces, no es tan preciso que esté justo en medio de entre las dos ramas, no importa tanto. Lo que importa es que cubra un espacio visual en esa zona y que estén de forma alterna. Y poco más, tampoco hace falta que sea tan estricto. Si está a la misma altura, bueno, la cosa es que cubra el plano que le corresponde y tampoco sería tan grave. Y bueno, pues eso. Tampoco tiene tanta historia lo de las ramas traseras. Ha de tener triangularidad hacia atrás. O sea, que tienen que crecer todavía estas bastante. Pero aquí viene el tema de que me tendría que haber dado cuenta. En su momento, aquí tenía una tremenda herida. A ver si todavía la tiene. Y esta rama la dejé para fomentar esa cicatrización. Para que cicatrice mejor. Pero no la dejé como rama trasera. Y luego la estaba alumbrando como si fuese una rama trasera. Pues eso. Como si fuese una rama trasera. Y no. Esta es una rama de sacrificio para fomentar, cerrar esa cicatriz. ¿Por qué? Porque tiene una rama trasera en esa altura, digamos. Más o menos en esa altura. Está un poquito más baja. Y alterna a esa tiene esta otra. Que esta cubre el plano trasero superior. Y luego alterna esta a esta otra. Y así tiene sus alternancias a ramas traseras. Y esta no pinta nada. Así que, bueno. Pues eso. La verdad es que se disimula bastante. No se nota mucho que es un injerto. Todavía puede abultar más y puede convertirse en un problema. Pero de momento, si se queda así, si empieza a engordar la rama y no abultar más, pues por ahí está bastante bien. Bueno, estamos a final de invierno. Bueno, a principio de primavera empiezan a aparecer yemas por todas partes. Así que hay que hacer una selección de yemas. Este no le podé en otoño. Tendría que haberle podado. Pero bueno, se me pasó. Y lo que hay que hacer es hacer una selección de ramas también. Eso es una simplificación de las ramas. Eso es entre nudos largos. Porque este es un Yamamomiji. Los entre nudos largos hay que cortarlos. Y en cada nudo si salen demasiadas ramas, como es lo habitual, hay que cortar dejando solo dos. Y bueno, pues eso es lo que hay que hacer. No pensaba colocarle alambres, no pensaba alambrarlo, pero bueno, al final no me he podido resistir. Y le he puesto algunos alambritos, sobre todo por ahí arriba. Y bueno, pues ya va haciendo y va avanzando en la ramificación. Bueno, el injerto, esperar que brote. De momento no está hinchando yemas. Le voy a ir quitando las yemas que le sobran por ahí arriba, las que están de más. Porque suele sacar demasiadas yemas y es bueno eliminárselas. Y espero que con eso vaya a brotar el injerto, que está vivo, está bien, pero no le veo hinchando yemas. Tiene su primera rama, segunda, tercera, cuarta, por ahí sería una frontal o quinta, quinta, sexta. En fin, está todo formadito con sus ramas trasera entre primera y tercera. Rama trasera entre segunda y cuarta. Rama trasera, bueno, tiene sus ramas traseras por aquí ya mucho más cubierto. Y bueno, realmente no queda mucho para que esto sea un arbolazo de escándalo. Y nada más, ya estaría. Si queréis darle like y suscribiros al canal, estaría muy bien. Salud y rock and roll. Salud y rock and roll.